Y, obviamente, ya que reanudamos la grabación, les comento sobre lo que tienen que tener en cuenta cuando hablemos de los vectores unitarios. Los vectores unitarios nos van a indicar la dirección de un vector. Por ejemplo, acá yo tengo el vector U. El vector U tiene una magnitud. Recuerde que así también se describe una magnitud en algunos libros. Yo, por ejemplo, podría decir que mi magnitud va a ser A y el vector va a ser el vector A. Este vector A inicia en un punto y llega hasta otro punto. Tiene una magnitud, tiene un valor, una magnitud, un largo, una cantidad de fuerza, independiente de lo que estemos trabajando. También tiene una dirección, me indica hacia dónde va. Y ese hacia dónde va también me lo puede indicar el vector unitario. Yo les comenté también, en aquella oportunidad, que algunos libros lo identifican como una U. ¿Ok? Para que no se pierda. Y ahora, por ejemplo, este vector unitario, que voy a dibujar acá, este va a ser nuestro vector unitario. Eso. Ese vector unitario me indica la dirección, pero me indica la dirección de este vector. Por ende, yo lo puedo ubicar ahí. Ahí está el vector unitario. Por eso lo podemos ver. ¿Puede estar ahí el vector unitario? ¿Correcto? Puede estar acá su vector unitario. Podría estar aquí su vector unitario. El vector unitario podría estar en cualquier punto de la proyección de su fuerza. Porque en sí, el vector unitario a mí me indica una dirección. Hacia dónde va mi vector. Y por lo mismo, lo podemos ubicar en diferentes partes, siempre y cuando mantenga esa dirección. ¿Ok? Otro tema importante. Que no nos olvidemos. No nos olvidemos. Que tenemos vectores. Tenemos vectores. Y los vectores siempre van a ser acompañados por sus versores. Por ejemplo, en el eje X, nosotros vamos a estar acompañándolo con el Y-tongo. En el eje Y va a estar el J-tongo. Y en el eje Z va a estar el K-tongo. Entonces, se puede dar la situación que en algún instante haya un vector. Haya un vector. O vectores. No necesariamente tiene que ser uno. Que pueda contener lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a tener el vector B. Y el vector B me dice que es un vector que indica distancia. Tiene una unidad de distancia en metro. Pero es dos y tonco. Dos y tonco. Y el vector C. El vector C. Es un vector que me indica... Tres... Tres... J-tongo. Considerando esto, yo podría dibujar estos vectores. Me voy a tomar de esta hoja en blanco. Y lo voy a dibujar. Por ejemplo, para poder dibujar. Siempre se inicia con la descripción de su eje de referencia. En este caso, su eje X y su eje Y. Luego, indico... Bueno, vamos a dibujar el vector. El vector B, por ejemplo, en primer lugar. Y el vector B me dice... Ojo. El vector B... Lo acompaña un versor. Y un versor, muchachos, no es otra cosa que un vector unitario. ¿Por qué? Porque este vector... Este vector unitario, y tonco, me describe la dirección... Asociándolo siempre al eje X. Entonces, si yo analizo este acá... Puedo decir... Ojo. Este vector B... Tiene... Solamente... Componente en el eje Y. Entonces, ¿cómo deberíamos dibujar este vector? Este vector... Deberíamos dibujar... De la siguiente manera. Siempre iniciando en el eje... En el origen de los ejes. Y... Me dice 2. Bueno, avanzo 1 metro... Avanzo 2 metros. Porque me dice que es un vector de... Distancia. Y avanzo 2 metros... Hacia el eje X. Si acá hubiésemos tenido un negativo... Tendría que haberme dirigido hacia lo X negativo. Pero siempre... Dirigiéndome hacia los X. Tanto positivo... Como negativo. ¿Por qué? Porque me dice y tongo. Bueno, entonces avanzamos... Los 2 metros. Muchachos, entonces acá... Yo podría decir... Este... Es mi vector B. Que el vector B... Es... 2... Y tongo. Lo otro. Ahora me voy a dibujar... Y a graficar el vector C. ¿Ya? El vector C... En este caso lo vamos a dibujar como un vector azul. Y a diferencia del vector B... Aquí lo acompaña el J. J-versor. Que el J-versor... También es un vector unitario. Solamente que hace referencia al eje Y. Entonces si yo me posiciono acá... Yo tengo que ir al eje Y positivo... Porque aquí me dice que es... 3 positivo J-versor. Cuando voy para arriba... Si hubiese habido un negativo... Me voy para abajo... Porque acá me está diciendo que hacia arriba... Están los Y positivos. Y avanzo entonces... 1 metro... 2 metros... Tres metros. ¿Ya? Ahí tengo entonces... Mi vector... C... Igual... 3... J-tongo. El J... Acompaña el eje Y. Hace referencia al eje Y. ¿Ya? Por ende... Si yo a usted le pregunto... ¿Cuál es la magnitud... Magnitud... De este vector... Usted me va a decir... Profe... La magnitud son 3 metros. Perfecto. ¿Cuál es la dirección? La dirección es... J. Versor. Alguien me podría decir... Profesor... En la dirección... También es 90 grados. ¿Por qué? Porque uno hace la referencia siempre del X... Hacia allá. 90 grados. En este caso... Voy a indicar... J. Versor... Porque se entiende de inmediato... Debido que esto nos entrega... De alguna manera... Que la dirección está hacia el eje Y. Por este otro lado... B. ¿Cuál sería la magnitud? No son la magnitud... Son 2 metros. ¿Ya? Y la dirección... Lo mismo... Un versor... Pero ahora el versor y tongo. O 0 grado. 0 grado. O 0 grado. Y ahí se cumple entonces... ¿Ah? La magnitud... Y la dirección de este vector... Y de ese vector. Borremos acá un poco. Borramos todo. Le había indicado... Que el vector unitario... Puede ser descrito como U... O como E. O como E. Con sombrita. En donde... Por ejemplo... Yo puedo... Tener lo siguiente. Voy a buscar un vector... Un vector A. Y ese vector A... Y ese vector A... Se obtiene de... La magnitud... De este vector... Multiplicado... Por... Su... Vector unitario. ¿Por qué lo multiplico por el vector unitario? Muchachos, el vector unitario... Finalmente me dice... Mira, para allá va tu vector. Tanto para el eje X... O el eje Y... O el eje Z... O una combinación de ellos... Podríamos tener una combinación... En un vector... Tanto... Y tongo... Con j tongo. Se puede dar el caso. Es más... Desarrollemos ese caso. Por ejemplo... Usted tiene el siguiente vector. El vector A... ¿No? El vector A... Que es... Cuatro... Y tongo... Más... Tres... J tongo. ¿Ya? Y esto tiene una unidad... De fuerza. En este caso va a ser una unidad de fuerza. No de distancia, de fuerza. ¿Ya? Entonces... ¿Qué tenemos acá? Por eso usted lo primero... Busque... Y desarrolle... Los... Ejes de referencia. Aucha. No sé por qué no se me pega aquí. Aquí. Aquí está el eje Y... Y el eje X. Lo dibujo. X... X... E... Y... Y más podría ser... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Cinco... Seis... Y cada espacio... Es un newton. Un newton de fuerza. Profesor, esto no era cuatro, era cuarenta y el otro era treinta. ¿Ya? Cada uno de estos espacios son treinta... O sea, disculpen, son diez newton. ¿Ya? Para que quede a escala, finalmente. Y hacia arriba también. Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco. En caso de requerir más, sigo dibujando más espaciado. Espaciado. ¿Ya? Entonces ahora tengo que dibujar este vector y representarlo acá. ¿Ya? Entonces... Voy a tomar el vector. ¿Ya? Este vector. Este vector. Y voy a decir que de aquí van a ser. ¿Ya? Pero te voy a dejar acá, aquí, acá, acá... ¿Dónde? Entonces, lo primero... Busque información. Acá. Aquí le dice que el vector A... A... Avanza cuatro newton... Hacia los X positivos. Profesor, ¿qué pasa si aquí hubiese habido un negativo? Bueno, el negativo te indica lo siguiente. Te indica que la magnitud sigue siendo cuatro. Sigue siendo un entero positivo. Sigue siendo un positivo. Solamente que la dirección iría hacia allá. Porque está indicando que su dirección es negativa. No que sea fuerza. ¿Ok? Pero en este caso es positivo. ¿Qué más tenemos? Tenemos entonces... Es decir... Voy a avanzar cuatro newton. Un newton. Dos newton. Tres newton. Cuatro newton. Y lo voy a dejar marcadito. Aquí está. Cuatro newton. Y avance hacia los X positivos. Y para el segundo componente... Para la segunda componente... Me dice que es tres. También me dice que es positivo. Si hubiese sido negativo... Usted hubiese dicho... Entonces este va para abajo... Y avanzo tres newton hacia abajo. No es el caso, obviamente. Se avanzó. Uno... Dos... Tres... Entonces acá... Proyecto... Hacia el lado. Hacia el lado. Ojo cerco. Avanzo. Avanzo. Ya. Y aquí hacia arriba. Finalmente... Tal como cuando hicimos la... Metodología, la técnica del... Paralelogramo... Usted finalmente se queda con esa intersección... Que se dio acá. Usted dice... Ah, mi vector... Parte en cero... En el cero en X y cero en Y. Y llega hasta este punto. Y ahí... Es donde usted tiene... El vector... Vector... A. Y el vector A... Es cuatro... Y tomo... Ah, porque avanzó cuatro... Menos... No, profesor. No es menos porque el vector... Tiene una componente en Y... Hacia arriba, no hacia abajo. Ah, ya. Entonces esto es positivo. Correcto. ¿Y cuánto avanzó hacia arriba? Tres. Y le pone ahí... Su apellido... Que de alguna manera indica... El versor... La orientación... La dirección de este vector. ¿Ah? Pero si se da cuenta... Sigo manteniendo... Sigo manteniendo... En este caso... El... El vector. ¿Ah? Y si yo quiero conocer... El vector unitario... ¿Qué debo hacer? Bueno, en primer lugar... Para conocer el vector unitario... Despeje el vector unitario... De esta ecuación. ¿Ah? Al despejar... Yo voy a dejar el vector unitario acá... Y por aquí me va a quedar... El vector A... Y esta A que multiplicaba el vector unitario... Pasa dividiendo. Profesor, está haciendo lo correcto. Está dividiendo un vector... Por una magnitud... Sí, sí se puede. Pero primero... Conozcamos la magnitud. ¿Cómo obtengo la magnitud de un vector? Es muy sencillo. Esto se obtiene mediante... La raíz cuadrada... Cuadrada... Ojo, cuadrada. Y si tuviese... Y tongo... J con tongo... Y katongo... Si estuviésemos hablando en el espacio... Sería la raíz cuadrada también. Nada de poner ahí raíz cúbica. Sigue siendo la raíz cuadrada. Y tendría la primera componente... La componente en X... Que iría al cuadrado. Tendría la segunda componente... Que iría al cuadrado. Don Miguel Contreras. Tengo 16. 4 al cuadrado es 16. Más 9. Me da 25. La raíz... Entonces... De 25... Es 5. O sea... La magnitud... De este vector... Es 5. 5 qué? 5 newton, profesor. Porque el vector... Ya estaba en newton. Ah, entonces... ¿Qué voy a dividir? Un newton por un newton. Exacto. Le va a quedar... Adimensional. Sí, porque... El vector unitario no tiene dimensión. Es solamente un vector. Entonces ahora... Puedo resolver... Puedo resolver... Voy a bajar esto un poquito. Puedo resolver... La obtención del vector unitario. Eso es lo que estoy buscando. Encontrar el vector unitario. ¿Y qué tendría acá? Tendría acá arriba... Que indicar el vector... O sea... 4 y tongo... Más... 3 j tongo... Todo eso dividido por 5. En síntesis... En síntesis... Tendría... El vector u... Que sería nuestro vector unitario... Que ir operando... Esta división de un vector... Con un escalar. ¿Y cómo se opera? Componente por componente... Lo voy dividiendo a... Este denominador que tiene esta fracción. En el numerador está el vector... Y en el denominador está la magnitud. Por ende, el primero sería 5... Disculpe... 4 dividido por 5. 4 dividido por 5... Profesor... Eso es 0,8. 0,8. Ojo... Yo le dije de inmediato... Que lo que usted está dividiendo... Era 5... No, vale... Era 4 dividido por 5. 4 dividido por 5. Si se da cuenta... El hitongo ni lo tocó. Usted dividió... Finalmente... Dos escalares. En realidad usted estuvo... Dividiendo 4... Dividido por 5. Y el hitongo... Lo mantiene. Y el hitongo... Se mantiene. Porque es un vector... Unitario. Recuerde, es un vector. Por ende, si es un vector... Necesita tener... Información de hitongo... J-tongo... K-tongo... Una mezcla de ella... Una combinación de ella... O... Individualmente. Pero ya tengo ahí... Un valor... Luego me dice... Más... 3... Que es la componente... Y... La componente del eje... Y... De este vector A... Sería 3 dividido por 5. Bueno, eso es... 0,6. Y... Yo estuve dividiendo... 3 dividido por 5... Y el J... No lo toqué. Entonces... Se mantiene. Y aquí... Tendríamos nuestro... Vector unitario... Sin unidades. Porque recuerde que acá arriba... Estaba en Newton... Y esto estaba en Newton. Lo eliminó. Por eso... El vector unitario... Que queda... Adimensional. Ya. Entonces... Espero que no haya duda con eso. Eso de que haya duda... Me lo hace saber. Y... Vamos a recordar... ¿Ya? La ley del seno... Que probablemente no vio en alguna asignatura por ahí... Matemática... ¿Qué tendríamos? Usted tiene... Un triángulo... Cualquier triángulo... No solamente un triángulo rectángulo... ¿Ya? No crea que esto es solo para un triángulo rectángulo... Esto es para cualquier tipo de triángulo... ¿Ya? Entonces... ¿Qué me dice? Me dice que si yo tengo un triángulo... Le voy a dar... A los lados... ¿Ya? Un valor... Y ese valor... Va a ser... Información... Por ejemplo... De fuerza... Puede ser valor de distancia... Pero un valor... ¿Ya? Una magnitud... Una magnitud de distancia... De fuerza... Etcétera... Una magnitud... Por ejemplo... A esta... ¿No? Le vamos a dar el valor de 43... No... 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 Ojo... Miren... Esa... Está asociada... Está asociada... A este... Ángulo... A este ángulo... Al ángulo A... Que... Lo llamaríamos... El ángulo alfa... Más que A... Para... No estar hablando... Dos veces de A... A mayúscula... Minúscula... No... A y alfa... A y alfa... Sería... A alfa... Por otro lado... Tengo este valor... Pudiese tener este valor... Estoy dando un ejemplo nomás... Tengo este valor... El lado... De B... Eso puede ser una distancia... Puede ser una fuerza... Insisto... Pero si estoy trabajando con distancia... Todos van a hacer distancia... Si estoy trabajando con fuerza... Todos van a hacer fuerza... Y B... Vamos a decir que es 68... 68 metros... 68 centímetros... Pulgada... Etcétera... Y esto... Y este numerito... Ese lado... Está... Asociado a ese ángulo... A la proyección de ese ángulo... Ajá... Entonces... A su... Ángulo... A su vértice... Le vamos a llamar... B... O en este caso... Prefiero llamarlo beta... ¿Ah? Que está aquí... Beta... Ok... Y finalmente... En el lado C... Que... Ojo... Vamos a decir que esta... No la conocemos... No se conoce... ¿Ah? No se conoce... Pero si lo que conocemos... Es este valor... El valor de gama... Vamos a decir... Que es 125 grados... ¿Ah? Ese es el valor... Ese es el valor... De gama... De gama... 125 grados... Entonces aquí... Sería el seno de... 125... Ok... Pero... Para que... Quede todo... Evidenciado... Esto va a ser... Gama... Y gama está asociado... Si lo proyecta usted... Está asociado con este lado... Con el lado C... Que más de algún ejercicio... Este lado C... A eso no lo vamos a llamar... R... Porque estamos hablando... Del resultante... De... Dos vectores... Que vamos a hacer ejercicio... A continuación... Entonces muchachos... Si yo quiero conocer... El lado C... Esa es la pregunta... En este ejercicio... O a lo mejor... La pregunta es... El ángulo alfa... El ángulo beta... Ahí tenemos... La posibilidad de generar... Tanto... La ley del seno... La ley... Del... Seno... O la ley del coseno... Si fuese la ley del seno... Yo tendría que decir... Bueno... Tomo A... Profe A... Es 44... Bueno... Dejamos 44... Lo divido... Por el seno... De alfa... Igual... B... El lado B... Ah... Profe... 68... Seno... De beta... Igual... Seno de beta... Y lo divido... C... 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 Es incógnita... No lo conozco... Dividido por el seno de gamma... Pero el seno de gamma se conoce... Es de 125... 125... Y ahí se va a dar cuenta... Y ahí se va a dar cuenta que cuando resolvamos este ejercicio... Lo que siempre estamos tratando de buscar... Es a lo menos... Tener... Dos lados... La información de dos lados... Y uno de los ángulos... ¿Verdad? O... Dos ángulos... Y un lado... Así es... Vamos a tratar de ir buscando... Esto... Resolver esto... Ahora... El problema con la ley del seno... Para este ejercicio... ¿Verdad? La ley del seno para este ejercicio... Es que... No tengo cómo solucionarlo... ¿Verdad? En este instante no tengo cómo solucionar... Porque yo voy a tener que hacer esto... Voy a eliminar... Voy a tomar esto... Y tengo... Aquí una ecuación... Pero esta ecuación me va a llevar a nada... Porque me va a decir que una está en función de otra... El alfa va a quedar en función de beta... Pero no voy a poder resolverlo... Si hago esto... Tengo igual dos incógnitas... Tengo C... Y tengo alfa... No voy a llegar a nada... Y si hago esto... Tampoco... Tampoco voy a llegar a nada... Porque tengo beta... Y C como incógnita... ¿Verdad? Alguien me podría decir... Pero profe... Vaya dejando varias ecuaciones... Esas ecuaciones también... Te van a llegar... A que vas a tener... Tres... Posibles ecuaciones... ¿Verdad? Y vaya a tener... Tres incógnitas... ¿Verdad? Entonces... Acá... Para estos casos... Cuando usted tenga... Dos lados... Y la información de un ángulo... Le recomiendo... Que siempre... Comiencen... Con la ley... Del coseno... ¿Verdad? O sea... O sea... ¿Verdad? Diferente... Diferente va a ser... Cuando usted tenga... Información... Ahí está... Ahí está... Cuando usted tenga información de dos ángulos y un lado... Ahí probablemente va a usar la ley del coseno... ¿Verdad? Ahora... Veamos la ley del coseno... La ley del coseno me dice... Bueno... Usted tome C... A justamente... Esta... Que es nuestra incógnita... Bueno... Entonces va a ser C... Igual... C... Igual... A la raíz... Cuadrada... Ojo... La raíz cuadrada... La raíz cuadrada... D... A al cuadrado... Profe... En este caso... A es 44... Dejamos... 44... 44... Al cuadrado... Más... B al cuadrado... 68... Al cuadrado... Menos... Dos veces... 44... Por... 68... Coseno... De... 125... Grado... Muchachos... Si usted pone en su calculadora... El... Si usted pone... El coseno de... 125... Le va a dar un valor negativo... ¿Ah? Cada vez que usted... Utilice el coseno... De un ángulo entre 90... Y 180... ¿Ah? El resultado va a ser negativo... Si usted pone coseno... ¿Ya? De C... Entre 0 y 90... Le va a dar positivo... ¿Ok? Entonces acá... Como este valor va a ser... Negativo... Con ese negativo... El resultado de acá... Sería positivo... Entonces ahora usted tome la calculadora... ¿Ah? Y... Con mucho cuidado... Con mucho cuidado... Vaya... Y... Indique en su calculadora... En primer lugar... Vaya que su calculadora... Calculadora esté en... Dej... En degree... Y no en radianes... Ojo ahí... Que esté en... Dej... Importante... Y... Y pone la raíz cuadrada... Abro paréntesis... De 44 al cuadrado... Más 68 al cuadrado... Menos 2 por... 44... Por 68... Por el coseno de 125... Me vio que el resultado de C... El resultado... Por favor... El resultado de C... O lo borré... Todo de nuevo... La raíz cuadrada... Era 99 como algo... 24 al cuadrado... Más 68 al cuadrado... Menos 2 por 44... Por 68... Y por el seno de 125... Ahí sí... Es... C... ¿Cómo? 99... Coma... 96... ¿Qué unidad? La unidad que usted haya puesto acá... Si aquí hubiese sido Newton... Y este Newton... Este obviamente sería Newton... Si esto hubiese sido... Metro... Este metro... Este claramente sería... Metro... Entonces tenemos esta información... Con esa información... Lo vamos a... Dejar acá... Recuerdado... Y lo vamos a tener... Para poder usarlo con la ley del coseno... Del seno... ¿Ya? Ojo... A lo mejor alguien me dijo... Profe... Yo puedo usar... Si es que tengo otro ejercicio... Y el que estoy buscando es A... ¿Ya? ¿Cómo lo podría hacer? Lo mismo... Trabaja de la misma manera... Dice... B... Al cuadrado... Más C... Al cuadrado... Menos... Dos veces... B... Por C... Por... Coseno... De... Alfa... ¿Ya? Hace casi lo mismo... Si... Va reemplazando... Obviamente... Ahora... Aquí era... Gamma... Ahora es alfa... ¿Por qué? Porque estamos hablando de A... Esa es la única... Diferencia... ¿Ya? Para que tenga ese... Cuidado... Ahora... Me voy a buscar esto... Tengo acá... Lo dejo aquí... Y... Obviamente... Ya... Conozco C... Saco ese C... Y lo reemplazo... Por el valor que me dio... 99... Oma... 96... ¿Ya? Y ahora... Puedo resolver... Porque esto... Ya es un valor... Ya... Tengo un valor acá... Entonces... Puedo encontrar... Alfa en primer lugar... Profesor... Resolvamos alfa... Bueno... No... Va a ser... Olvidarnos de este... ¿Ya? Se olvida de este... Y... Tendríamos la siguiente... Ecuación... 44... Dividido... Seno de alfa... Igual... Recuerde su calculadora... Que no esté en radial... Ojo ahí... Muy importante... 99... 96... Dividido... Seno de 125... Estimados... Cualquier... 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 Cual... Cualquier... Valor... De un ángulo... Si le voy a aplicar el seno... Que ese ángulo esté entre 0 y 180 grados... Siempre le va a dar positivo... Siempre le va a dar positivo... Si lo estoy usando con... Green... Ahora hay que despejar esto... ¿Ya? Hay que despejarlo... Y por ende este seno lo paso para allá... Porque el que ando... Buscando... Es el seno de... Es el alfa... Es el alfa... Pero en este primer lugar... Tengo seno de alfa... Entonces voy a resolver lo otro primero... Por ejemplo aquí 44... Y este seno de 125... Pasa... Multiplicando... Ya que aquí estaba dividiendo... Seno de 125... ¿Ya? Y lo divido por este 99,96... Que estaba acá multiplicando... Pasa aquí hacia abajo... Coma 96... Y en mi calculadora... Y en su calculadora... Usted... Entonces... Bueno... 44... Multiplicado por el seno de 125... Dividido... 99,96... El resultado que le da ahí... Es de 0,36... 0,57... 1... Igual... Seno... De alfa... Profesor... Pero usted no nos pide el seno de alfa... Nos pide el alfa... Bueno... En su propia calculadora... ¿Ya? Por lo menos... En el caso mío... Hay un botoncito que... Dice... Shift... O a otro le parece invertir... ¿Ya? Por ejemplo... A mí... Pongo... Seno a la menos 1... Y eso es lo que tiene que buscar usted en su calculadora... El seno a la menos 1... Ese seno a la menos 1... Después lo completa con 0,36... 0,571... Y cierro paréntesis... Que el valor... De alfa... Que les dio... Va a ser igual a... 21... Coma... 135... Grados... ¿Ya? Así obtiene el valor entonces... De alfa... Puede decir... Profe... ¿Cómo puede obtener el valor de beta? Puede hacer ahora... Lo contrario... Lo que va a tapar... Sería esto... Y... Resuelve... De la misma manera... Buscando beta... Una forma más rápida... Que sería... Debería decir que... Usted tiene... La suma... De todos los ángulos... Internos... De un triángulo... La suma de ellos... Es 180 grados... Si le resta... Este... 125... 125... Y si le resta... El valor que le dio de alfa... Que era... 21... Coma... 135... ¿Ya? Ese resultado... Este es negativo... Y le resto esto... Ese resultado... Va a ser el resultado de beta... Que es... Lo que está faltando... Para llegar a 180... Entonces tendríamos... 180... Menos... 125... Menos... 21.135... Menos... 21.135... 33... 86... 5... Grados... Grados... ¿Ya? Ahí tendría usted... El ángulo... Y los lados... ¿Ya? Que tenía anteriormente desconocido... Lo tiene y ya... Se conocen... Muchachos... Obviamente que en un certamen... Obviamente en un certamen... Usted va a usar la ley del cero... Pero no va a ser tan fácil... Así como llegar y... Y reemplazar... ¿Ya? Por ejemplo... Por ejemplo... Vamos a hacer este ejercicio... Este ejercicio... Este ejercicio acá abajo... El número 2... ¿Ya? ¿Por qué? Porque con el otro paralelo... Hice este ejercicio número 1... En caso de que usted quiera ver el ejercicio número 1... Lo ve en el... En el YouTube... Y dice... Ah... Así se resuelve el otro ejercicio... Pero obviamente... Vamos a hacer este... Y usted primero... Resuelva solito este... Inténtenlo... Y después vea cómo se hacía... Si es que llegó el resultado o no... ¿Ok? Entonces... Voy a compartir... Un Excel... Que sería... Este Excel... Para desarrollar el ejercicio... ¿Ya? Es el mismo ejercicio que estaba allá... ¿Ya? Entonces... Me dice... Determine la fuerza resultante... De las dos fuerzas que actúan sobre... Este anillo... ¿Ya? Este gancho... Bueno... Eso es lo primero... Datos... ¿Cuáles son los datos que tengo para este ejercicio? ¿Ya? Primero... Tengo... Una... Fuerza F1... Igual... ¿Ya? Y también voy a tener una... Fuerza F2... ¿Ya? Lo voy a dejar a mano derecha... Para que se aproximen... Y yo... Voy a cortarle aquí... La fuerza F1... Es de 100... Newton... ¿Ya? Es de 100 Newton... Pero ese... Ese N que está acá... No lo deje en la misma celda... ¿Ya? Deje ese N afuera... Ese N afuera... De Newton... Para que cuando tengamos que operar... Con el Excel... Nosotros vamos a buscar esta celda... Y si esa celda no tiene... Solamente número... Va a indicar que tiene un error... Entonces lo dejamos así... 100 Newton... ¿Ya? 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 Además si después usted no quiere que se vea... A... Eso... Esas reglas... ¿Ya? Después puede sacar las líneas cuadriculadas... No... No en cada... Está... Ahí... Y ahí se ve como... Ah... Son... F1-100... F1-100... Ahí trae como quiera en este caso... Recuerde que usted puede hacer también... Su propio Excel... A medida que estemos avanzando... Con el fin de que si un ejercicio de esto sale en el certamen... Usted no tiene que partir de ser... Ah... Aquí... Hay que trabajar de esta manera... Y usted puede hacer varios ejercicios de esto... Lo va desarrollando en el Excel... Yo quiero que usted vaya aprendiendo... Ahí sí... También me demuestra que aprendió... ¿Ah? Porque ya hizo tanto... Ejercicio en Excel... Que... Que le pedí y ya lo tenía listo... Ideal... Pero tenga cuidado... No vaya a ser de que... Pida... A un compañero que le entregue el Excel... Y... Después llegue el día de la prueba... Y no entienda nada... Entonces... F2... 150... Y afuera el N... ¿Cómo? 150... No me está tomando el Enter... Ya... Otra vez no me tomé el Enter... Algo me pasa... No me está... Cuando pongo Enter... No me está entregando el resultado... Ya... Además... Voy a poner... Los ángulos... Ángulos... Que sería... En este caso... El ángulo de... 15... ¿Ya? También... El grado va a quedar acá afuera... ¿Ya? Y este 15... Vamos a decir que está... Está... Asociado a F1... Para que no nos olvidemos... ¿Ya? Y F2... También tiene asociado... Un ángulo... ¿Ya? Que puede ser 10... ¿Ya? A lo mejor alguien me dice... Profe... ¿Y si lo deja mejor... Desde... Desde el eje X... Y no ponga 10 aquí... Sino que ponga... 80... Le recomiendo... Es lo que puede hacer... Deje los dos... Porque si está trabajando en el Excel... ¿Ya? Si le puede servir... Y aquí ponga... 90... Menos... Este valor... Como lo va a dejar vinculado... Después le pueden entregar... Otro valor acá... En un certamen... En un control... Y usted aplica nomás... ¿Ya? Aquí... ¿Qué más tenemos? Bueno... Ahora... Vamos a... Arrayar... Vamos a... Empezar a desarrollar el ejercicio... En primera instancia... Tengo que generar los ejes... De referencia... ¿Ya? Acá está mi eje Y... Acá está mi eje X... ¿Ya? Lo puedo dejar de esta manera... Con el cuadrante 1... Con mayor espacio... Porque sabemos que la fuerza resultante... ¿Ya? De este ejercicio... ¿Ya? Va a estar en el cuadrante número 1... ¿Ya? Debido... Que la resultante... Va a ser un vector... Que van a ser acá... Y va a estar... Entre estos dos vectores... Va a estar la fuerza resultante... Imposible que la fuerza resultante... Le quede acá... No puede pasar eso... ¿Por qué? Porque la fuerza resultante... Tiene que estar entre estos dos vectores... Si esa fuerza resultante... Lo que va a ser... Lo que va a ser... Es reemplazar F1... F2... Después nosotros ya no vamos a trabajar con F1... Con F2... Vamos a trabajar solamente con la fuerza resultante... Es más... Si hubiese tenido... Hubiese tenido... Más vectores... Bueno... Trabajamos... Obviamente... Con... Con más... Sumatoria vectorial... Aquí... Tampoco va a ir para acá... La fuerza no va a ir para acá... Sino que va a estar acá... Ojo muchachos... Un tema que siempre... Termina siendo un poco confuso para ustedes... Este ángulo... Que se genera aquí... Este ángulo que se genera aquí... Va a ser... Va a ser... 90 menos 15... Menos 10... Menos 10... 90... Menos 15... O sea... 90... Vamos a tener... Aquí... 90... Menos 10... Por ende... Alguien podría decir... Bueno profesor... Entonces este ángulo... Va a ser 65... Dividido 2... Y este va a ser 65... Dividido 2... O en este caso... 32,5... 32,5... Y 32,5 grados... ¿Ah? Porque justamente... Está en la mitad... No pues... No va a estar en la mitad... ¿Ah? Este vector... No va a estar en la mitad... Debido a lo siguiente... Debido que la fuerza F2... No es igual a la fuerza F1... Si ambos hubiesen sido iguales... Va a estar en el medio... Pero como F2 es mayor... La fuerza resultante... Se acerca más... A donde está... La fuerza mayor... Que la fuerza menor... Se dirige más hacia allá... Va a tener una... Preponderancia... Más hacia ese F2... Que... A F1... ¿Ah? Y eso... De inmediato... Le indica que... Este ángulo alfa... Con ese ángulo beta... Alfa... Es distinto... Que beta... ¿Ok? Lo bueno es que sí sabemos que está en ese cuadrante 1... Entonces... Voy a cerrar acá... Y... Con el otro paralelo... Desarrollamos el ejercicio por construcción triangular... Y vamos a hacer la regla... Del paralelogramo... Si usted... Quiere ver... Cómo se resuelve mediante construcción triangular... Vea el video con el otro curso... ¿Ah? Ahora... Y así le sirve para estudiar... Y también ir generando... Este ejercicio... ¿Cómo se desarrollaba la regla del paralelogramo? Profesor... Lo primero que tiene que indicar... Es... Vamos a hacer algo... Un temita antes de eso... Donde vamos a decir que... Aquí... Esto va a equivaler a... El doble... A 100... Y este va a equivaler a... El triple... O sea... A 150... Entonces eso me va a servir... Para yo... Decir... A ver... Mi primer vector es de 100... F1... Es de 100... O sea... Nace en el origen... Ah... Antes de eso... Antes de eso... Dejemos acá... Nuestro eje X... Y nuestro eje Y... Por si acaso... Entonces... Voy a tomar mi vector F1... Que sé que está en el primer cuadrante... Que sé que tiene una magnitud de 100... Una magnitud de 100 N... 50 N... 100 N... Pero me dice que tiene una dirección... De 15 grados con respecto al eje X... ¿Ah? De 15 grados con respecto al eje X... Entonces ahí... Le pongo acá... El 100 N... Y subo... Y subo... Hasta 15 grados... Ahí... ¿Ah? El F2... El F2... Profesor... El F2 tiene... 150... Aquí tiene 50... Aquí tiene 100... Aquí tiene 150... 150... 150... Y llévelo a... 80 grados... Desde el eje X... Entonces subo... 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 Y llego acá... A 80 grados... Con respecto al eje X... O 10 grados... Con respecto al eje Y... Porque aquí está la información... Ahí me lo... Me lo indica... Ahí me está indicando que este ángulo... Con respecto al eje Y... Es de... 10 grados... Aquí... 10 grados... ¿Ya? Entonces... ¿Qué nos decía... Eh... Nuestra... Metodología... Asociada a la construcción... A la regla del paralelograma... Decía... Usted tiene que generar... Una línea perpendicular... A este eje... ¿Ah? Ahí quedó... Ah, disculpe... Paralelas... Paralelas... A... A este vector... Todo de nuevo... Vamos a dar nombres primero... No hemos puesto los nombres... Este es... F... 2... Este es... F... 1... Vamos a trazar una línea... Vamos a trazar una línea... Que sea paralela... A F2... ¿Ah? Y para asegurarme... Me voy a poner muy cerca de él... Así... Voy a decir... Mira... Esta línea... Que le voy a llamar la línea 1... ¿Ah? Es... Paralela... Al vector F2... Esta línea... Y por ende... Esta misma línea... Yo la tengo que llevar aquí a la punta... Donde está... F1... La punta de F1... ¿Ah? Esta línea... Nosotros en aquel momento... Le llamamos... L1... Y voy a trazar... Otra línea... Pero esta línea va a ser paralela... Ahora... A F1... ¿Ah? Ahí... F1... ¿Ah? Entonces ahora la tomo... Esa es una línea paralela de F1... Ahí está... Paralela de F1... Está en la misma proyección... Y... La ubico... Justamente donde se inter... Donde... Está el punto de término... ¿Ah? De el vector... F2... Ahí... ¿Ah? Y aquí encontramos... El punto más importante de este ejercicio... Que sería acá... Porque ahí... Es donde... Se intersecta... ¿Ah? L1... Y L2... Y para eso... Vamos desde aquí... Desde el origen... Hasta... La intersección... ¿Ah? Entonces... ¿Qué nombre va a recibir... Ese vector? Este vector va a recibir el nombre de... R... El vector resultante... Profesor... Póngale... Póngale sombrita... Porque... Hablamos de que cuando... Viera un vector... Que lo dejaba con sombra... Corre... Entonces... Este vector R... El que ando buscando... Porque ese es mi... Fuerza... Mi vector resultante... Que al interior de ese vector resultante... Tiene magnitud... Y tiene dirección... Pero ahí me están preguntando solamente por... La magnitud... ¿Ok? Determine la fuerza resultante... Pero ya que estamos aquí... Vamos a hacer tanto la magnitud... Como la dirección de ese vector... ¿Qué tenemos? Vamos a... Indicar una serie... De información... ¿Ya? Pertinente acá... Por ejemplo... Yo podría... Ver... Que en este caso... Tengo... Un romboide... Un romboide... También tengo... Dos triángulos... Tengo el triángulo 1... Y el triángulo 2... Y si lo recuerda la semana pasada... La primera clase le dije que... Usted tiene que ver... Triángulos... Donde los demás... ¿Eh? No ven triángulos... Entonces aquí... Se fija de inmediato... Que hay un triángulo... Que puede ser utilizado... Y... Por ejemplo... Voy a poner... El negro primero... Para que usted lo verifique... Ahí está el primer lado del triángulo... El segundo lado del triángulo... Y el tercer lado de un triángulo... Ahí tengo... El triángulo 1... ¿Eh? Ese mismo triángulo... Yo lo puedo dibujar acá... Para trabajar con él... ¿Eh? Y con mayor espacio... Voy a tratar de... De generar como... Un... Un efecto de... Mayor amplitud... Para que sea más fácil de explicar... En algún instante... ¿Eh? Pero ahí lo tengo... Y... Y el último... Ahí es el lineal... Acá... Ahí tengo mi triángulo... Y ahora le doy valores a este triángulo... ¿Eh? Puede ser distancia... Puede ser fuerza... ¡Ah! Aquí tengo fuerza... Profesor... Este... Está acá... ¿Usted conoce la magnitud? La magnitud es de 100... ¡Ah! Correcto... ¿Eh? Tengo esa... Tengo el conocimiento de eso... Que... Es 100 newton... ¿Eh? No voy a dejar newton... No voy a dejar solamente el número... ¿Ya? Y este lado... Y este lado... Usted dice... Profe... La distancia de este punto... Hasta ese punto... En la misma distancia... Desde ese punto... Hasta ese punto... ¿Son iguales? ¡Ah! Es la imagen... Correcto... Por ende... F2... Tiene una magnitud de... 150... Y aquí va a estar... R... Ya no... Ya no como vector... Sino como... Una magnitud... ¿Eh? Porque estoy trabajando ahora con... Un simple... Triángulo... ¿Eh? Ese triángulo... Tiene lados... ¿Eh? Pero recuerden lo que le dije anteriormente... Para usar el... La ley del seno... La ley del coseno... Necesitamos algún ángulo... ¿Eh? Entonces tenemos que buscar algún ángulo... Que haya... En todo... Este espectro... ¿Eh? Y esto... Muchas veces es lo que cuesta... ¿Eh? Esto es lo que cuesta... En más de alguna ocasión... Encontrar... Pero vamos a ir... Encontrándolo de cierta manera... Yo en un momento les dije que esto era un romboide... ¿Eh? Les dije... Muchachos... Aquí dense cuenta que es un romboide... Si uno... Este punto... Con ese punto... Con el punto de origen... Con ese punto... Ustedes tienen un romboide... ¿Eh? Un romboide... Al igual que un rectángulo... Si yo sumo... ¿Ya? La... Si yo sumo los... Los ángulos... Internos del romboide... ¿Ya? Me va a dar... 360 grados... ¿Ya? Perfecto... Entonces... Si... El profesor me dijo... Si yo sumo todos los ángulos... Significa, profe... Que... Este va a ser 360... ¿Ya? 360... ¿Ya? Ahí tengo 360... En este caso... Obviamente... No todos valen 90... Porque en un rectángulo... ¿Ya? Todos los lados serían 90... Aquí como... Esta especie de... De romboide... Pensémonos... De alguna manera... En algún instante... ¿Ya? Tuvo... Una forma de... Rectángulo... Pero... Después de alguna carga... ¿Ya? Esto... Cambió... Y se transformó... En esto... ¿Ya? Pero donde perdió... Una cierta cantidad... De... De ángulos... Por ejemplo... En este lado perdió... Esos 90... ¿Ya? Perdió esos 90... Antiguamente aquí era 90... Pero ahora es menos... Pero aquí es más... ¿Ya? Entonces... Igual... Igual sigo manteniendo... Los 360 grados... En la sumatoria... Así que... Por ahí estamos... Bien... ¿Ya? Ahora... ¿Yo puedo conocer... Algún ángulo... Dentro de este romboide? Exacto... Si puedo conocer... Es más... Lo calculamos delante... Cuando dijimos... Ah... Usted tiene 90... Usted tiene... 10... Y usted tiene... 15... Si resta eso... Usted va a tener... Este ángulo que se... Los dos... Vectores... Entre el vector F1... Y el vector F2... Ah... Perfecto... Entonces eso... Nosotros... Lo vamos a desarrollar acá... ¿No? Con el fin... Acá... Entonces este va a ser... Ángulo... Podríamos decir... El ángulo... Entre... Vectores... F1... Y... F2... Vamos a estar acá... Aquí... ¿No? Te voy a dar un poco de espacio... Voy a poner... Igual... No aquí... Igual... Para... Llevar ese orden... ¿Qué teníamos? Teníamos 90... Menos... Pero ahora yo no voy a poner... 10... Escritos... Sino que me voy a ir a buscar... Este valor... Porque así... En caso de que a usted... Le aparezca un ejercicio... Muy... Idéntico... Usted cambie aquí... Solamente... Si no tendría que estar escribiendo... Todo de nuevo... No va a quedar... Todo vinculado... No... Eh... 90 menos... Este... Ángulo... O sea... El ángulo de 90... Menos... Aquí... Menos... Menos... Eh... Los 15... Ahí... Esos 15... Y ahí me dan los 65... O sea... Ya tengo 65... Por ende... Con esta información... Muchachos... Llego a... Este ángulo... Porque este ángulo... Es imposible llegar... Desde aquí... ¿Por qué? Porque estos dos... Dos vectores... Tienen... Magnitudes diferentes... No puedo decir... Que este 65 medio... Y este 65 medio... Lo mismo que dije delante... No pueden declarar eso... Que no es... Una misectriz... ¿Verdad? Por lo mismo... Tengo que dar... La respuesta... De este... Ángulo... Que es el ángulo gama... Vamos a llamar el ángulo gama... ¿Verdad? Y este ángulo gama... Yo lo puedo obtener... Restando... Repetidas veces... Eh... Diferente ángulo... A ese 360... Como por ejemplo... Yo podría decir que... En primer lugar... En primer lugar... Voy a decir que... Este ángulo que está acá... Es el mismo ángulo que está aquí... Correcto... Eso es la desventaja de un rhomboide... Y el ángulo que tengo aquí... Es el mismo ángulo que tengo acá... Perfecto... Esa información me va a ayudar mucho... ¿Verdad? Debido que... Yo puedo dejar aquí... El cuadradito... Voy a decir... 360... Menos... Dos veces... Dos veces... Este 65... ¿Verdad? ¿Qué saqué con eso? Ese 230... Va a ser entonces... La suma... ¿Verdad? La suma... La suma... De este ángulo... Más ese ángulo... Porque la suma... De estos dos ángulos... Me va a dar 230... ¿Sí o sí? ¿Por qué? Porque... Si yo sumo estos dos ángulos... Más el 65... Que está acá... Más el 65... Que está acá... Me da los 360 grados... Que tiene... Un... Un rhomboide... Cuando sumo... Sus vértices internos... Entonces... Ahora... A ese 230... Yo digo... Ah... Lo tengo listo acá... Y lo que único que tengo que hacer... Es declarar... Angulo... Gamma... Igual... Ese 230... Lo divido por 2... ¿Por qué? Porque la suma de ese... Es decir... Esos dos son iguales... Ah... En la división... 115... Grados... Pero vemos que todo esto... Para acá... Eran grados... ¿Verdad? Y tengo el ángulo... Gamma... Ahí... Con eso muchachos... Ya tiene el ejercicio... Casi listo... Casi listo... Vamos a borrar algunas cositas... Y ya... Por ejemplo esto... Vamos a mover... Este... Un poquito más acá... Para que no nos moleste tanto... Ahí... Vamos a hacer referencia... A este triángulo todavía... Así que lo vamos a dejar ahí... Con eso... Usted dice... Profe... Ya con esa información... ¿Podría ser la ley del coseno? Exacto... Podríamos hacer... Ley... Ley... Coseno... O sea... Recuerda que usted escribió... Por ahí... La ley del coseno... ¿Verdad? En donde era C... Pero ahora vamos a usar R... R igual... ¿Verdad? Vamos a llevarlo para acá... Y voy a... Si lo... Llegó y lo... Y escribo la ecuación... En Excel... Se va a perder... Probablemente... Entonces lo vamos a hacer... En dos partes... Primero la voy a anotar acá... ¿Verdad? La ley del... Coseno... Específicamente tomando R... Voy a decir... Que R... Va a ser igual a la raíz cuadrada... ¿Verdad? De 100... Al cuadrado... Más 150... Al cuadrado... Menos dos veces... 100... Por 150... Por... Coseno... De gama... ¿Verdad? Esto... Que dibujé acá... ¿Verdad? Que describí acá... Es lo que nosotros tenemos que dejar acá en el Excel... Entonces... Me voy a leer... A la celda... Me voy acá... Lo primero... Igual... Ah... Profe... Primero va... La raíz cuadrada... Entonces... Raíz... Y aquí... Me dice... Devuelve la raíz cuadrada... De un número... Perfecto... La que busco... ¿No? Abro paréntesis... ¿No? Abro dos paréntesis... Seguro... El primero que va al cuadrado... Es 100... Entonces me voy acá... No pongo 100... Porque si no... No me sirve para nada... Dejar... Esto que quería dejar vinculado... Porro ese 100... Y elijo esa celda... ¿No? Y... La elevo... Al... Cuadrado... ¿No? ¿Cómo la elevo al cuadrado? Con... Al... Control... Más... Una... Una tecla... Que aparece... Justamente... Ese elemento... Esto que está aquí... ¿No? Control C... Si usted lo está desarrollando... Y no lo encuentra... Se lo dejo en el chat... ¿No? Se lo dejo en el chat... Para que... Lo pueda copiar... Así podría... Tomarlo y copiarlo en el exam... No hay problema... Lo... Lo... Lo permite el exam... ¿No? A lo mejor alguien... Profe... No... No lo puedo lograr en control... Entonces usted diga... F4... Lo multiplico... Por F4 otra vez... Ahí estoy multiplicando... F4 al cuadrado... O sea... Lo estoy multiplicando 100%... Es lo mismo... ¿No? Pero... Preferible que quede... Así... ¿No? Más... 150... 150... También al cuadrado... Oh... También al cuadrado... Ahí está... ¿No? Menos... Yo les recordé... O sea... Les recordé algo de trigonometría al inicio... Que les decía que si usted tiene el coseno... El coseno de un ángulo entre 90 y 180... Le va a dar negativo... Entonces este valor... Sería negativo porque gama... Es mayor de 90 y menor que 180... Ojo también... Ojo también cuando pongamos coseno... Coseno... Va a decir que nos va a devolver en radianes... Entonces nosotros tenemos que solucionar ese tema de los radianes... ¿Ya? Con el fin de que nos entregue... ¿Ya? En DIGUID... ¿Ya? Entonces su calculadora... Si lo está haciendo con calculadora... También lo tiene que tener en DEJ... O debería aparecer una DEJ ahí en su calculadora... ¿Ya? Entonces... Menos... Dos veces... Cien... Posiciono ahí... Cien... Por... Ciento cincuenta... Por ciento cincuenta... Por... El coseno... Aquí está... Y si leo... ¿Ya? Devuelve el coseno de un ángulo... Aquí nos lo indica... Pero... Lo va a devolver en radianes... ¿Ya? Si yo... Un cos... ¿Ya? Digo... Ah... Aquí tiene que ir el ángulo... De ciento... Quince... Cierro paréntesis... Cierro paréntesis... Cierro paréntesis... Y el resultado... Ese resultado está errado... No es el que ando buscando... ¡Ojo! ¿Cómo solucionamos ese tema? ¿Cómo solucionamos ese tema? Me pongo... Aquí... Justamente... Donde... Está el... El coseno... Y acá... Yo lo multiplico por ciento ochenta... Y lo divido por pi... Y ese valor... Sí que me sirve... ¿Ya? Este valor... Sí que me sirve... Ese está correcto... Véanlo en su calculadora... ¿Ya? Háganlo en la calculadora... Y si su calculadora está en radianes... Le va a dar el resultado anterior... ¿Ya? Si su calculadora... ¿Ya? Está... En... Si su calculadora está... En DEJ... Le va a dar este... Doscientos quince... ¿Ya? Voy a borrar acá... Esta primera parte... Y aquí... Usted ya tiene R... Ya tiene el valor... ¿Ya? De la magnitud... Pero yo le dije que íbamos a aprovechar... ¿Ya? De entregar la dirección... Y la dirección... Se indica siempre... ¿Ya? De un ángulo... Desde el eje X... Hacia donde está su vector... ¿Ya? Y en este momento... No tenemos este ángulo... Necesito conocer... Este ángulo que le voy a llamar ángulo alfa... ¿Conozco ese ángulo pequeñito que está ahí? Sí profesor... Ese ángulo pequeñito que usted tiene ahí... El quince grado... Porque ese es el vector F1... Ah... Entonces ya tengo quince... Ya tengo quince... Tengo que encontrar alfa... Y justamente alfa... Es esto... ¿Ya? Entonces podríamos hacer... En este caso... La ley del coseno nuevamente... Para obtener alfa... Pero es más enredado... Entonces... Le sugiero... Que lo resuelva con la ley del seno... La ley del seno... Usted dice... Ah... Tengo ciento cincuenta... Tengo ciento cincuenta... Es el... Todo de nuevo... Que me está quedando muy... Tengo ciento cincuenta... Que es el lado... Que está asociado a este vértice... ¿Ya? Por el seno... De alfa... Igual... A R... ¿Ya? Por el seno... De gama... Aquí... Ni R... Ni gama... Son incógnitas... Solamente... El seno de alfa... Es incógnita... O sea... Busquemos primero el seno... ¿Ya? El seno... El seno... De alfa... ¿Ya? Y aquí... Inserto... Un símbolo... Inserto... El ángulo alfa... Ahí... Igual... A... Entonces tengo en primera instancia... El seno de alfa... Lo podría hacer todo de una vez... Pero vamos... Piano a piano... El seno de alfa... Tengo que... ¿Profe? Sí... Dígame... Disculpe... ¿El R... ¿No es bisectriz... Dentro del romboid? No... No... Sería solamente bisectriz... En caso... ¿Ya? De que... F1 y F2... Tengan la misma magnitud... Y ahí fuera un rombo... Como dice usted... Gracias, profesor... De nada... Entonces... Tengo que despejar... El seno... ¿Ya? Y aquí... ¿Cómo quedaría ese despeje? Me quedaría acá... Seno de alfa... Por este lado me quedaría el 150... Acompañado por el seno de gamma... ¿Ya? Dividido por SR... Entonces esto... Yo lo tengo que plantear aquí... Nuevamente... ¿No? Entonces... Me quedaría... Igual... 150... ¿Dónde está 150, profesor? Acá... No, anote 150... Seleccione la celda... Porque así me va a quedar para... Más adelante... Perfecto... Por el seno... Aquí... Seno... Seno... Seno de... Gamma... Ah... Aquí calculamos gamma... Aquí está el seno de gamma... ¿Ya? Profesor, recuerde... 180... Dividido... Pi... Cierro paréntesis... Ahí cerré el paréntesis del seno... Ojo... Hay que ser muy cuidadoso... Si usted va a utilizar el Excel... Para... Para esto... El uso de paréntesis en las ecuaciones... ¿Ya? Dividido... Ojo que en el certamen... Usted vea... ¿Ya? O en los controles... Usted vea si va a usar Excel... ¿Ya? Nueva obligación... Yo lo hago acá porque... Así le sirve... Para que vaya... Generando este aprendizaje... Y... Y también en caso de que... Aparezca un ejercicio... Usted se apoye con lo que... Usted va a estar desarrollando en el Excel... Pero alguien me dice... Profe, ¿sabe que... Me enredo más cuando paso el Excel... Me gusta hacerlo... Bueno... Hágalo en otra forma... No hay problema... Aquí es mayor... Si se da cuenta... Estoy tratando de explicarle... De las dos formas... Cómo hacerlo acá... Con las ecuaciones... Y cómo hacerlo en Excel... Y me faltaría... Dividir todo esto... Por el R... ¿Ya? Profesor... Le quedó negativo... Yo le voy a decir entonces... Que... Tenemos que... Buscar ese error... Que tenemos acá... ¿Ya? Y el error que tenemos... Seno... Dividido... R... Era 150... ¿Ya? ¿Por qué me quedó? El seno... 180... Dividido pi... Voy a hacer esto... Ya... Este... Este tema que tiene... El... F5... 150... ¿Ya? El seno de gama... Pero trae un paréntesis... Me parece que... Ah... Correcto... A ver... Pi... A ver... Seno... Seno de gama... Aquí... No, aquí tengo este problema... Tengo F5... Que sería F2... Que sería el 150... El seno de gama... Multiplica... Y el seno de gama... Era 150... ¿Ya? Y... Y... Todo esto... A ver... Veamos acá... Si... Lo cumplo acá... Pero ven que... Al lado de pi... Hay un paréntesis... Al lado de pi... Que está... Tirando por la derecha... 50 dividido pi... ¿Cuál? Es el paréntesis... Que está... ¿Majer que el... Del seno? No... No... El que está al lado de pi... El que está en azul... El que está en azul... Es el que está ahí a la derecha... Eh... Eh... A ver... Está entre pi... Y el paréntesis rojo... Está entre pi... Ahí... Ahí... Me va a hacer la autocorrección... No... A ver... Otra forma de que pueda ver esto... Que sería que yo aquí... Obviamente está malo... ¿No? Este sería... Eh... Grados... Y lo transformo de inmediato en un grado... ¿Ah? Que también es una forma... No me estaría dando negativo... ¿Ok? Eh... Y si... Después cuando tenga que encontrar alfa... A ver... Debe dos segundos... Como voy a encontrar alfa... ¿Ah? Al despejar... Alfa... Sería... Eh... A seno... A seno... De este valor... ¿Ah? Y acá afuera yo puedo poner grado... Que me lo entreguen grados... En grados... Entonces... Aquí... Algo estoy... En este... Ustedes ven el error... Pero yo no lo encuentro... A ver... Porque si... Ahora puse aquí dos S... Es una de esas nomás... No puede ser negativo... Tengo... Deje ver en la calculadora... Cuánto me debería haber dado... El valor de seno, por ejemplo... ¿Ah? Sería 150... Por el... Seno... Seno... El seno... Es al seno de gamma... Y gamma era 115... Y dividido por R... Y R era 215... ¿Ah? 215... Punto... 0... 4... Todo el... Todo el... Todo el... Tengo... Igual... 150... 150... Multiplicado... Voy a abrir un paréntesis... ¿Ah? El seno... El seno... El seno... De gamma... ¿Ah? Pero eso tengo que aplicar el 180... Dividido... Pi... Y... Voy a... Agregar Pi ahí... Cierro Pi... Cierro ese paréntesis... Cierro los paréntesis... Y ahora divido... Por el R... Por el valor de R... Deja ver el otro que hice acá... Porque este también lo había hecho acá... Y por qué... Ahí... Y... Se nos metió sin ningún problema... Y... Porque el valor es 0,63... ¿Ya? Y aquí lo tengo igual... Multiplique por 180... El ángulo... Eh... Es diferente... Pero... Llegamos a lo mismo... Y divido 1... A ver... ¿Cuántos paréntesis tengo aquí? Ahí puede ser... Como me dicen ustedes... Voy a hacer ese ángulo... O sea... Ese... Paréntesis... 0... Lo voy a hacer... Nuevamente... Pero por parte... Voy a ver acá... ¿Cuál es el resultado que me da entre... Eh... 150... Por... Eh... Por el seno... Por el seno... De... Gamma... Aquí... ¿Ya? Entonces aquí... Tengo que arreglar esta situación... Y yo diría... Lo multiplico por 180... Y lo divido por pi... Y lo divido por pi... Y lo divido por pi... Sí... Sí... Me da... A ver... Si es pi... Dividido... 180... 135... Ah... Acá... Está al revés... Ah... Estoy... Multiplicando por pi... Multiplicando por pi... Multiplicado por pi... Dividido por 180... Entonces... Aquí... En este... Este... Lo cambio... Lo multiplico por pi... Y lo divido por 180... Ahí sí... Ahí sí... Ahí sí muchachos... Ahí me había caído... En... El uso de... Este... Este no... Lo borramos... Lo vuelvo a subir... Ajá... Ya aquí sí... ¿Por qué? Porque el seno... Que estoy usando acá... Es... Mayor de 90... Entonces... El resultado sería... F2... Que es la fuerza... La fuerza F2... Que era 150... Aquí está... Estoy haciendo la ley del... Seno... Dije... 150... Es al seno de alfa... Como R... Es al seno de gama... Hacemos ese despeje... Aquí está este... Dije... Seno... Del ángulo... El ángulo gama... Que lo tengo acá... Multiplicado por pi... Y dividido por 180... Eso... Entonces... Ahí sí me da correcto... El resultado... Está... 63... 0,63... Y después acá... Para obtener... El... La transformación... Para transformar... El seno... Voy a borrar... Aquí está... Por otra parte... Aquí lo que estoy haciendo... Como ya tenemos el seno... El seno... De alfa... Y sabemos que es 0,63... 21... Yo lo despejo... Y me quedaría como seno a la menos 1... De 0... De 0,63... 3,21... 6,3,21... Y esto en la calculadora... Uno lo busca... Por ejemplo... TIF seno... Encuentra... El... El valor... O en alguno... Sale como... Un... Inverso... Del seno... Y en el Excel... En el Excel... En el Excel... Usted lo puede encontrar como... A seno... El a seno... Yo voy a borrar este grado... Para después... Volver a poner grado... Ojo... ¿Ya? El a seno... El a seno... El a seno me devuelve... El valor... ¿Ya? Como seno a la menos 1... ¿Ya? Como el seno a la menos 1... Pero para que me entregue... No el valor en radianes... Me lo entregue en grado... Aquí... Le aplico... La función grado... Que convierte radianes... En grado... Aquí dice... ¿Ya? Esta función me convierte... Los radianes que va a... Entregarme esto... En grado... Y ese es el grado... Que... Tenemos acá... En... En alfa... ¿Ya? Ahí tenemos el valor de alfa... ¿Ya? Entonces muchachos... Ojo ahí... Cuando usted... Lleve el... El tema del Excel... El... El orden de... De este puntito justamente... Aquí... Pi... Dividido por 180... ¿Ya? Pi dividido por 180... ¿Ya? Pero eso... Profesor... Disculpe... Eso solamente en caso de que el ángulo sea obtuso... Porque si el ángulo fuera... Fuera grave... Tendría que ser multiplicado por 180... Y dividido por pi... Sí... Sí, sí... Sí... Ojo ahí... ¿Ya? O... Aquí... Lo que me pareció... Lo otro que podrían hacer ustedes es que... Este lo transformen al tiro... Y lo lleven al tiro... En el sistema del Excel... ¿Ya? Entonces... Para dar la respuesta final... Para dar la respuesta final... Por ejemplo... Acá tenemos... Eh... R... Igual... A... 215... O más 0... O más 0... O más 0 4... Newton... Y la dirección... ¿Ya? La dirección en sí... ¿Ya? Va a tener que ser... Este valor... ¿Ya? Que obtuvimos... Más... Esos 15 grados que estaban acá... No se puede olvidar de esos 15 grados... Porque nosotros estamos entregando la dirección siempre... ¿Ya? Desde el eje X... Desde el eje X... Hacia... El vector... Del eje X... Hacia el vector... Por ende... El ángulo... O la dirección... Que sí vamos a utilizar... Va a ser ese 54... Coma... 2... Eh... 21... Grado... ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá mismo... Vamos a rayar aquí... Voy a borrar anteriormente... Esto... Esto... Recuerde que el vector resultante... Que nosotros obtuvimos... Está aquí... Está aquí... ¿Ya? Y el ángulo... Que se genera... Es un ángulo que va... Desde el eje X... Eje X... Hacia allá... Aquí... Entonces... Este ángulo... Lo vamos a llamar el ángulo teta... Que se utiliza para indicar... Entonces... Eh... La dirección... La dirección... De tu vector resultante... De tu vector R... En este caso... ¿Ya? Entonces... El resultado... ¿Ya? El resultado... En este caso... El resultado... ¿Ya? Va a ser como magnitud... 215,04 N... Porque todo... Todas las fuerzas... Estaban en Newton... ¿Ya? Y la dirección... ¿Ya? Va a ser entonces... El ángulo teta... ¿Ya? El ángulo teta... Que sería... La suma... Del ángulo alfa... Que obtuvimos nosotros... Aquí está el ángulo teta... ¿Ya? El ángulo teta... Va a ser... Igual... A la suma... Del ángulo alfa... Más esos 15 grados... ¿Ya? Y ahí yo tengo... La dirección... Del vector... Resultante... Entonces... Den la vuelta acá... Muchachos... En este... Que ahí... Lo tenía al revés... Por eso me estaba dando... Un valor negativo... Así que ahí... Lo... Resuelve... Y si me da... Obviamente... Si lo dejo... Aquí en la calculadora... Me dan los valores... Correspondientes... Que... Tendrías que haberme dado... Desde un inicio... El 0.4... Ahí está... ¿No? Normalmente... Cuando trabajen con Excel... Los resultados van a ser... Más... Preciso... Más exacto... ¿Ya? Que el... Que es lo que puede encontrar... Cuando uno lo hace... Con la calculadora... Porque finalmente... En la calculadora... Uno va anotando algún valor... Y uno lo trunca... No se ponen... En el segundo... Tercer... Cifra significativa... Y... Y eso... No lo mete la calculadora... En cambio... El Excel... Se hace cargo de todos los números... Y dos que hay para allá... Si es más... Si yo... Hago esto... Y le digo... Quiero que me entregue... Más... Cifras significativas... Bueno... El Excel... Te lo va a entregar... ¿Ya? Y... Te lo va a entregar... Sin problema... ¿Ya? O... Pero usted cuando lo está desarrollando... Probablemente va a estar trabajando con tres cifras significativas... Y ahí se van cortando... Algunos... Algunos... Valores... Se van truncando... Por lo mismo... Si lo hace con calculadora... Va a llegar a que nos sepa... 55 grados... Porque se fue cortando algunos valores... O 54,8... Una cosa así... Ya muchachos... Voy a... Detener la grabación... En... Y...